Se espera que más de 30.000 personas asistan a la Fonda de los Peñones en estas fiestas patrias. Serán los pioneros del grupo Sound argentino Grupo La Cumbia, el ex ráfaga Rodrigo Tapari, los protagonistas de la nueva cumbia chilena, la Sonora 5 Estrellas, serán el plato fuerte de la celebración impulsada por el municipio de Ovalle, que se desarrollará los días 17, 18 y 19 de septiembre en el Parque Recreacional Los Peñones. Es por esta razón que la ilustre Municipalidad de Ovalle realizó el lanzamiento oficial de las actividades 10 ficheras, donde se dio a conocer a la parrilla de artistas que harán bailar desde la Fonda Los Peñones 2018, en donde se espera lleguen más de 30.000 personas. Pero el espíritu de esta conferencia de prensa hará señalar, primeramente, nuestro programa que hemos hecho con mucho cariño para la ciudadanía, pero lo más importante es que podamos realizar una hermosa fiesta durante cinco días de jolgorio, de alegría, que tenemos que celebrar nuestra independencia y, posteriormente, las glorias del Ejército. Y eso los tiene que unir. Y en este sentido, llamar a la unidad y al buen comportamiento de los ciudadanos de Ovalle y acoger a cada uno de los turistas que nos puedan visitar, que ya tenemos un plan a través de desarrollo productivo que pueda señalar y orientar cada una de nuestras riquezas, tanto arqueológicas como naturales, e invitarlos, que los peñones van a estar muy acogidos, porque creo que nuestra labor como servidores públicos. Hemos hecho y hemos reflejado cada una de nuestras acciones, única y exclusivamente, ayudar a la gente. Hicimos un trabajo de colaboración entre ellos también. El 17 y 18 lo va a tomar la primera compañía y el día 19 va a estar la cuarta compañía. Entonces, ya nos pusimos de acuerdo y también hablamos con la locomoción colectiva urbana, ya tanto como microbuses como colectivos, para que también ellos puedan ingresar y puedan tener un libre tránsito para que la gente pueda optar a la locomoción pública. Y adicional también a lo que decía el alcalde, vamos a tener un fuerte contingente de seguridad privado en el acceso de los peñones y en lo que es todos los perímetros, porque queremos que la fiesta sea una fiesta familiar. No queremos que entre gente con alcohol sin tener otra lógica de ir a beber, sino que la lógica nuestra es que la gente vaya a compartir con sus hijos, que se pueda tomar un trago, que se pueda, pero siempre con responsabilidad y no en el exceso. Así que vamos a hacer harto hincapié y como lo decía el alcalde, tanto con carabineros, con PDI también, que nos reunimos hace un tiempo, y también esta seguridad privada que nos vamos a dar para que la gente se sienta más en comunidad, se sienta más feliz y que pueda disfrutar del mundo 18 de septiembre.